La novedad hoy, y por eso la presencia de ustedes, es que se ha acercado la empresa Fintech, que es una empresa que tiene el 40% de cable visión, es la empresa ex-socia del grupo Clarín, en el 40% de cable visión, y ha presentado una propuesta que no es un plan de adecuación porque quien tiene que presentar el plan de adecuación es el titular de la compañía, y en este caso tiene el 40% y no es la empresa controlante, pero sí presentan su inquietud de que consideran que cable visión tiene que estar adecuado a la ley, consideran que es muy importante para la compañía cumplir con las normas, cumplir con la ley, cumplir con lo que la Argentina establece como normas regulatorias para el mundo de la comunicación audiovisual, y entonces ven con preocupación que su socio mayoritario no cumpla con la ley, y dicen textualmente que quieren prevenir los daños que pudieran causar a la compañía, incurrir en irregularidades y actos no ajustados a derecho, en todo de acuerdo al marco normativo vigente. ¿Qué están diciendo? Bueno, que ven con preocupación los riesgos que puede haber para la compañía cable visión que su socio mayoritario no esté dispuesto a cumplir con las normas vigentes, no esté dispuesto a cumplir con la ley. Como entonces socio minoritario, lo que han presentado es una propuesta para que el AFSCA evalúe su viabilidad, insisto, no es un plan de adecuación, pero lo que están preguntándole al AFSCA es si esta propuesta de plan de adecuación sería viable porque de ser así ellos quieren ir a discutirlo en el seno de su compañía, quieren ir a discutirlo con el conjunto de accionistas de cable visión, quieren ir a discutirlo con su socio mayoritario, quieren ir a discutirlo en el directorio, en la asamblea, donde considere y donde tengan que hacerlo, para convencer de alguna manera que tienen que estar cumpliendo la ley y que lo mejor que le puede pasar a la Argentina y a las empresas de la Argentina para hacer sus negocios es estar dentro de la ley. La propuesta para sintetizarla, la propuesta es que ellos consideran que la incompatibilidad de la empresa cable visión con la ley se da justamente por la presencia de Clarín en cable visión y entonces lo que proponen es que el grupo Clarín venda la totalidad de su participación en cable visión. Lo que propone el socio minoritario, el grupo FinTech es que Clarín venda el 60% que tiene la totalidad de su participación para que cable visión no tenga incompatibilidades con el resto de los servicios de comunicación audiovisual que Clarín tiene en la Argentina y en ese sentido también permitir que cable visión esté adecuada a la ley y cumpla con todos los requisitos de la ley. Por supuesto el 35% del mercado cumplir la ley en la cantidad de licencias y extensiones que puedan tener para tener una compañía ajustada a las normas ajustada a la ley y poder seguir con su proceso de crecimiento como empresarios en nuestro país. La propuesta contemplaría porque es como punto de partida para la consideración de la situación regulatoria de cable visión frente al régimen legal vigente y la presente propuesta la venta por parte del accionista mayoritario grupo Clarín a terceros no relacionados de la totalidad de su participación en el capital social que representa el 60% de las acciones que representan el capital social y derechos de voto en cable visión sociedad anónima. Que ellos digan queremos sostener la compañía queremos que la compañía cable visión no se ponga en la ilegalidad no se perjudique y le piden responsabilidad a su accionista o a su socio mayoritario me parece razonable. Y entonces bueno nosotros vamos a evaluarlo y en todo caso en realidad lo que nosotros podemos hacer es evaluarlo decirle sí por supuesto que es factible o no digamos según lo que es lo que evalúe el directorio si se puede o no se puede lo que preguntan es si una propuesta de ese tipo sería factible para poderla convertir en plan de adecuación y traerlo al AFSCA suponiendo que esto es así suponiendo que logra entonces convencerlo suponiendo que vende el 60% Clarín y por lo tanto los accionistas de cable visión no tienen conflicto con la ley del servicio de comunicación audiovisual porque resuelven las incompatibilidades porque al salir Clarín se resuelven esas incompatibilidades bueno les queda por supuesto adecuarse al 35% del mercado y a la cantidad de licencias. y a la cantidad de licencias 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 y a la cantidad